La mafia verde tiene sus consecuencias, ya no han sido amenazados, ya se han puesto de mando. La mafia verde tiene sus consecuencias, ya no han sido amenazados, ya se han puesto de mando. La mafia verde tiene sus consecuencias, ya no han sido amenazados, 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 ya no han sido amenazados. Pero vienen más campañas de formación para la gente y vienen más riesgos. Sí, 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 nosotros no vamos a bajar el nivel de nuestra inconformidad, la vamos a incrementar y eso pues le preocupa a él, les preocupa porque los hemos puesto en la evidencia. El verde, lo hemos dicho, no le ayuda a Morena, no le ayuda a Morena. Y aprovecho también para señalar que hay muchas expresiones de parte de gente Morena, que nosotros estamos en contra de Morena. Morena mismo ha dicho que está en contra de la corrupción, entonces es un contrasentido y es una incongruencia que nosotros no combatamos a estos corruptos. O sea, Morena lo ha dicho, que no queremos nada con la corrupción de los corruptos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra calidad de integrantes de Morena? Combatir a estos corruptos. Nosotros no vamos, así venga la corrupción de parte de gente Morena, nosotros lo vamos a señalar. Si lo hemos señalado de parte del PRIAN, de la gente que ha, por años, por décadas, ha dañado a este país, ¿cómo no lo vamos a hacer con gente de Morena? Los mismos estatutos del partido plantean, que debe haber autocrítica y que nosotros sea lo que sea y tope donde debemos denunciar la corrupción. Entonces, ahora nos quieren señalar que nosotros estamos agraviando al partido. Nosotros estamos en contra de los corruptos, que son los de México. Y ya hay incluso, nosotros vamos a presentar todo en su momento, cuando quieran tomar alguna acción, todo el sustento. Incluso hubo una postura en el mes de enero de la dirigencia nacional, donde ellos le dijeron a la militancia y a las dirigencias locales, ustedes están en su libertad de admitir o rechazar las coaliciones, y entre esas las del partido verde. Y si la rechazan, están ustedes en libertad. Y aparte, siendo realistas, el verde apenas tiene 4,4% de militantes. Ese es otro punto, o sea, no le aporta electoralmente nada. Lo hemos, yo lo he señalado en otras ocasiones. Incluso yo lo sé, lo saben mis compañeros, nosotros iniciamos aquí, en este punto donde había ahí una planchita, la acción contra el verde en el 2019. Nosotros empezamos y seguimos, del 2019 a la fecha, seguimos siendo congruentes. No nos vendemos, nosotros no nos doblamos, nosotros no nos rendimos ante las migajas que le puedan dar a la gente, y seguimos firmes en nuestra postura. Que nosotros sabemos y entendemos que hubo un apoyo del partido verde en el plano nacional, en la parte legislativa, eso sí lo entendemos, claro que entendemos bien de política. Sin embargo, por ese mismo motivo, la dirigencia nacional dejó en libertad a la militancia y a la dirigencia locales de decidir en lo local. Porque un tema es lo local y un tema es lo nacional. En lo nacional, ellos han dado un apoyo. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente en lo local se les tenga que dar apoyo, menos con esta mafia rapaz que ahorita están engañando a la gente. Sigo insistiendo que están engañando a la gente, porque dicen que es una candidatura de Morena y es un gobierno de Morena, cuando va a ser un gobierno totalmente del partido verde. Nosotros aquí lo dijimos, el 80% de esa planilla es verde, y si es verde es rapaz, es de corrupción. Entonces, en el eventual caso, que esta candidatura gane, nosotros no vamos a cejar en nuestra inconformidad, porque nos asiste la razón. Gracias, Erick Sánchez Córdoba, militante de Morena. Nosotros, hasta una próxima. Gracias, Erick Sánchez.